A partir de este momento se inicia en Corrillos, Dígame. Honor es causa de una universidad de Estados Unidos, no solamente en Derecho sino en Periodismo. Resulta que Tiberio es un hombre muy influyente en la política santandereana, ustedes saben, en muchas generaciones, desde la década del 70, además fue periodista, fue corresponsal del diario Vanguardia Liberal. Y nos ha hecho el favor de venir con su esposa muy joven, Adriana, y su hijo, Alejo, que está aquí con nosotros. Alejo nos decía, mire ahí está lejito, 12 años nada más, y quiere seguir el camino de su padre, ser dirigente político. Así es que, Tiberio, gracias por estar con nosotros, muy amable. Lo hemos invitado porque ha sido noticia usted, cada vez que hay elecciones en noticia, entonces lo hemos invitado. ¿Cómo está Tiberio? Bienvenido. Muy buenas tardes, Alfonso Pineda, a usted y a toda la distinguida y amable audiencia de este importante programa, que día por día se expande más en Santander, dígame. ¡Dígame! Dígame que eso no es un dicho. Bueno, un dicho santandereano, dígame. ¡Dígame! Usted nació en Río Negro, ¿no? Nací en Río Negro, Santander, sí, como nos corren. Ah, muy bien. Y bien de salud, ¿no? Bien de salud, supremamente, 100%, con ganas de ganarle a la monja que murió ayer, de 118 años de edad. ¿Una monja que murió ayer, de 118? La más, la más, la más anciana del mundo. ¿De dónde, de dónde? Yo no sabía dónde vivía. Ella me salió en los periódicos hoy. ¿Ella dónde vivía? Francia. Francia, 118. Ah, no, perdón, Roma. 118, cerca del Papa. Era una monja, sí. Ah, una monja 118. La monja más antigua, el ser más viejo del mundo. Bueno, y más adelante vamos a presentar a su esposa Adriana, que está con nosotros, y su hijo. ¿Cómo está, Alejo? Oye, la verdad, ¿está tranquilo? ¿Está tranquilo? La verdad, es que sí. ¿Para qué? A mí, a mí, yo no me preocupo de eso, a mí, a más, está más. A mí me gusta hacer estas cosas. ¿Y su sueño es ser político también? Pues, a ver, tengo varios sueños. A ver, ¿cuáles son sus sueños? A ver, me gusta mucho la robótica, pues me gusta también la cocina y la política. ¿La cocina? ¿Chef? ¿Y ya sabe preparar? Pues, más o menos, ahí sé cocinar algunas cosas. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué le salió, por qué le gustó eso? ¿Por su mamá o por qué? No, porque me gusta comer. ¿Dónde estudias? En el colegio de presentación. ¿En la presentación? ¿En qué año está? El séptimo, voy a entrar al séptimo. ¿Cómo le ha ido? Bien, la verdad. ¿Habla mucho ya? A muchísimas, a los profesores se pagan conmigo de lo mucho que hablo. ¿Y en su casa habla más que su papá o no? La verdad es que sí. ¿Y usted entonces también? Porque usted me dijo, extra micrófono, que quería ser político también, ¿no? Pues, sí, yo ando escuchando todo lo que mi papá es y ahí voy aprendiendo. Ajá, qué bien. Bueno, Tiberio, entonces usted nació en Río Negro. Usted nació en una familia pobre, me dicen, ¿no es cierto? Pobre y humilde, en rancho de paja, pudiéramos decir, piso de barro. Pero ahí poco a poco nos fuimos formando junto con mi hermano Mayor Alirio, ya fallecido, casado, dejó tres hijos. Ajá. Y con mi hermano Milton, que le sigue en orden, el tercero fui yo, la cuarta clave, y el quinto a mi hermana María Josefa. ¿Y qué hacían Río Negro ustedes los primeros años? Cuando estaba con Alejo, ¿qué hacían ustedes? Los primeros años de mi vida ya, cuando seis, siete años, acompañaba a mi papá, que le gustaba tomar sus acuerdeticos, cantar, silbar, en fin, divertir a los demás. ¿Su padre, cómo le llamaban? Tivello, Amaya, lo acompañaba, y lo acompañaba él, y el traguito que él se echaba, los cuchitos me los tomaba, yo a veces llegaba hasta Pamao con él a la casa ya pequeñito. Entonces, pero después de eso fui creciendo, poco a poco me fui formando, estuve en la escuela primaria de Río Negro unos añitos, dos años, y así, pues yo me rebuscaba vendiendo lotería, vendiendo periódicos, haciendo uno que otro oficio, ayudando a mi madre en la casa. Cuando cumplí los diez años, los once años de edad, ingresé a trabajar en reemplazo de mi hermano Milton al Ministerio de Correo y Telégrafo, en el cargo de cartero, ganando sesenta pesos mensuales, dos pesos diarios, trabajando doce horas diarias, de siete a doce del día, de dos a seis, y de siete de la noche a diez de la noche, de veces toda la noche, porque había orden público, estaban por alerta roja, tocaban los telegrafistas en línea, los que con ellos trabajábamos en Río Negro, y en todo el país, y era alerta roja, trabajar toda la noche por los órdenes de orden público. Y ahí, pues, ahí fue cuando también después de haber sido cartero, fui telegrafista, y luego después de eso, fui registrador del Estado Civil, fui delegado del censo, director del censo del Nero en alguna ocasión, y en fin, poco a poco fui ascendiendo, fui ascendiendo, hasta cuando ya después resolví el me parejo del ejército, presté mi servicio militar, primero en Cúcuta, en el grupo de caballería número 5 Maza, ahí estuve tres meses. ¿Tiene votos de eso o no? ¿Ah? ¿Tiene votos de cuando estoy en el ejército? Por ahí debo tener uno, sí tengo fotos del ejército. Yo creo que Adrián las tiene, ¿no? Y después de ahí me fui a hacer, me seleccionaron para hacer el curso de lanceros, de la compañía de lanceros de la Quinta Brigada, después de haber hecho el curso de lanceros, todo el tiempo estuve permaneciendo en la provincia de Vélez, en orden público, en el Monte Casi, todo el tiempo, cuando eso era, por un lado, la guerrilla liberal dirigida por Carlos Bernal, la mona María, la hermana de Pablo Escobar, de Pablo Bernal y Carlos Bernal, eran dos hermanos y organizaban la guerrilla liberal, y la guerrilla concepadora que estaba a cargo de Efraín González Telles y la Martín de Castañeda de las Inicientas, y el señor Garzón, el Ganso, uno que le decían el Ganso, el Ganso Ariza, ¿no era? El Ganso Ariza, sí, eso aquí por los lados de Puente Nacional, Jesús María Lavillez, Florian y Sucre. ¿Usted acaso va a conocer a Efraín González o no? De lejos lo distinguí. Que fueron las guerrilleras más famosas que ha tenido el departamento de Santander. Y también, pues, estuvimos por la zona del Carario Pón, y también allá por los lados de Cimitarra, y en Puerto Araujo, el límite es con Puerto Arriba, Antioquia, eso, todo eso era montaña, todavía había mucha selva. Allí también esperamos por el tiempo, buscando al Mico Isaza, quien después se fugó y en Cúcuta encontró la muerte, y allí lo venaban. Bueno. ¿Y después cómo entró la política? ¿Usted cómo fue ese proceso? Después de que regresé del cuartel, ingresé al MRL. ¿Regresó a Río Negro? Regresé y me matriculé a trabajar en el MRL. ¿Era un movimiento de Alfonso López Miquelso? ¿Era como el comunista hoy de la época, no? Como el izquierdo. Izquierdozo, sí. A pesar de que el papá había sido un presidente. Era el cuentico, el batallero de la revolución por pasar a bordo. Sí. El eslogan, la tierra es para el que la trabaja. Sí. Fuera la oligarquía de Colombia. Sí, claro. Y la idea era de que todos, si ganaba López Miquelso, iban a tener todos los campesinos tierras, todos los pobres en casa, iban a tener en casa, que son las promesas falsas de aquellos candidatos. Ojalá no ocurra con nuestro tal presidente, que también parece que ofreció lo mismo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Petro? ¿Petro, Petro, sí. Bueno, y entonces usted fue concejal o no? Yo fui, es decir, yo inicialmente fui concejal por el año 64. 64, usted no hay periodos de concejal. Por el MRL. Por el MRL, Suratá y Matanza. ¿Cuándo eso podría, hay que indicar una cosa, cuando eso podría ser concejal y diputado? Diputado y con el sistema, no había impedimento de ninguna actitud. Porque, por ejemplo, usted fue concejal en cuántos municipios, al mismo tiempo. Vamos a ver qué recuerdo yo. Yo fui concejal en Suratá, Matanza. Obviamente Río Negro. Río Negro, El Playón, Cepitá, Sabana de Torres, Puerto Huiches. Bucaramanga. Bucaramanga, Florida Blanca. Oye, bueno, ¿cuántos concejales tiene Río Negro? Río Negro, en ese entonces tenía 12 concejales. Que eran suyos todos, en una oportunidad todos eran suyos, ¿no? Pasamos a 13, sí. Era el suyo, eso no es increíble. Bueno, luego usted se unió a Rodolfo Hernández. ¿Cómo conoció a Rodolfo Hernández? Porque usted trabajó en Vanguardia, ¿cierto? Trabajó en Vanguardia, yo también. ¿Era el corresponsal? Yo era secretario del Consejo de Renegro y a la vez era también concejal de otros. Porque cuando yo no había ni competilidad, así las había, pero nadie se quejaba, nadie denunciaba y la Procuraduría con León ni sabía qué se quería. ¿Y se permitía? Sí, era permisible. Ah, permisible. No estaba, estaba prohibido, pero era permisible. ¿Ah, estaba prohibido? Sí, todavía era. Pero era permisible y la Procuraduría no había quejas. Lo que no está prohibido, a veces está permitido y lo contrario también. Entonces usted era concejal de León Negro. Y secretario del Consejo de León Negro también. Después fui secretario, después fui en el año 70, ya era concejal, presidente del Consejo y fuera de eso también era auditor fiscal del municipio. ¿Y corresponsal de Vanguardia? Desde 1964 fui corresponsal de León Negro de Vanguardia Liberal durante varios años, hasta 1976, cuando salí de Vanguardia. Bueno, y ahí fue que conoció a Rodolfo González García. Sí, con esos años de Vanguardia, de peruismo, en algunas emisoras donde también hacía programas, más que todo en Radio Atalaya. Radio Atalaya, sí, claro. Bueno, entonces logré obtener la tarjeta profesional de periodista en 1969, 70. Sí, claro. Y ya luego se vinculó, organizaron la Confederación Liberal de Santander, ¿no? La Confederación Liberal de Santander se vino organizando, ya fue en 1978. 78. En la noche que nos organizamos, después de elegir Hugo Serrano Gómez, representante de la Cámara, y Norberto Morales al Senado, con la suplencia de Edgar Castellano, que lo apoyé yo ahí. ¿Usted era diputado? Como era diputado ya, yo empecé a ser diputado en el año 72, hasta el año 86, 14 años diputado de Santander. Y yo tengo una anécdota. A ver, cuéntela y yo le cuento otra. Bueno, que yo llegué a la Asamblea en el año 72, a la Asamblea, habían 72 municipios, 75 municipios, pero tenía el departamento de Santander cuando. Cuando yo me retiré de diputado, quedaron 87 municipios en Santander, se crearon 15, 10, 10 municipios, 12 municipios. En todo caso, después de que yo me retiré, nunca jamás se volvió a crear un solo municipio en el departamento de Santander, porque yo me invita en, bueno, empezamos con Sabana de Torres, los 5 mil firmes, los requisitos que exigía la ley, sacamos adelante la creación del municipio de Torres, de Sabana de Torres. La Cecilia Escandón fue la señorita Colombia. Fue señorita Colombia. ¿Ella? Sí, fue la primera alcaldesa honoraria de Sabana de Torres, la primera alcaldesa honoraria. La Cecilia Escandón, que luego fue concejal, ella vive en Medellín, ya fue concejal en la ciudad de Medellín. Me quedó mal a mí, y por esas razones, el doctor Turbay también me cumplió, me quedó mal a mí, porque cuando yo tuve que decirle en negro, que era un incumplido, porque me cumplió a mí, porque cuando se hizo el arreglo... Ven, pero ven a cuento de la anécdota, porque es que es interesante. Estábamos hablando esta mañana con el doctor, don Jairo Alfonso Mantilla, y entonces, él no sabíamos que íbamos a hacer este programa, no sabía, no que comentó, porque yo le pregunté hoy, a propósito de usted, de políticos de Colandina, dijo a Tiberio y a Real Ramos, pero es que él es liberal y usted no se va a odiar, le voy a contar la anécdota. En 1979, dice usted, invitó a Turbay Ayala, que era el presidente de Colombia, a Río Negro, le preparó un asado, y todo el mundo estaba contento, porque Turbay Ayala iba a Río Negro, imagínese, presidente de la República, si ahora es importante, ¿cómo sería importante en esa época? Y de pronto usted cogió micrófono y le metió tremenda baseada a Turbay Ayala. ¿Recuerda usted? ¿Nos recuerda esa anécdota? Entonces, dijo Jairo Alfonso Mantilla, por eso voté yo por él, por eso, a pesar de eso ser conservador, porque antes era, el que era conservador tenía que votar por el Partido Conservador, no es como ahora. La disciplina. La disciplina, pero yo voté por él, contrariando a mi padre, que era dirigente de conservador, yo voté por él. Dijo, cuéntele esa anécdota a Tiberio, usted se va a estar contando. Pues muchas gracias a este elogio que me hace Jairo Mantilla, de haber tenido el valor civil de decirle esas cosas a Julio César Turbay Ayala, siendo presidente de Colombia. Porque es que la anécdota también es la siguiente, se hizo el arreglo, el arreglo inicialmente era Hugo Serrano Gómez al Senado, y a la Cámara de Representantes. Luego, en una noche de tragos, en la casa de Hugo Serrano Gómez, hubo una voltereta. Hugo hizo un arreglo, había hecho, antes había hecho un arreglo político con Osberto, de que era encabezar el Senado, y que Hugo encabezara la Cámara, y que él me convenciera a mí para que yo fuera el suplente de él, y que se hacía un arreglo que lo avalaba el doctor Julio César Turbay Ayala, también Alma Grita, avaló el acuerdo. En el sentido preciso de que Hugo Serrano Gómez, supuestamente, iba a ser ministro de Divinas. Entonces, un año, dos años, y como mínimo, Hugo se comprometía a dejarme ir a mis dos años a la Cámara, que él iba a ser ministro. Y si no iba a ser, y si se presentaba algún inconveniente a última hora, pues que él, entonces, iría un año, me dejaría ir el primer año a mí, y el último año volvería yo a la Cámara, y me cumpliría con los dos años. Entonces, ¿qué pasó? Yo puse el candidato como cuota política mía, suplente, Norberto, a Edgar Castellano González, que era compañero... El principito. Era mi parche. Sí, claro. Entonces, para los tragos y otra vaina. Bueno, entonces... Y otra vaina. Pasó las cuestiones así con Edgar Castellano, salió elegido senador, que fue cuando incluso le sirvió ese paso para conocerse con su actual esposa, la hija del doctor Abelardo Morero de Navidad. Sí, ya fallecida. Entonces, ya fallecía también el príncipe. Bueno, retomando el cuento, entonces, de acuerdo a las cuestiones, ya la elección se hizo a la elección, y Julio César Turbay le ganamos en Santander, y en el país se ganó la candidatura presidencial, Julio César Turbay se la ganó a Carlos Lleras, porque se sacara mayor número de parlamentarios, mayor número de votos. Y Turbay la ganó. Y Turbay ganó, entonces fue candidato, y Carlos Lleras respetó el acuerdo. Él lo respetó. Otros no lo respetaron dentro de los dirigentes liberales. Claro. Conclusión. Llegaron las cosas así, pero ¿qué pasó? Que el doctor González Gómez, en las elecciones del 78 para la presidencia, ya feliz y alegre, porque ya ha salido elegido representante a la Cámara, no votó siquiera por Turbay a Ayala la presidencia, se fue para pescar a Panamá, tomó una vacación y no volvió. Y otro. Sino ya después de que cuando ya no volvió, hasta cuando ya había sido elegido Turbay a Ayala, y listo. a Turbay le chismosearon el cuento que Hugo no había hecho ningún trabajo en Santander, que es Tiberio, sí, yo así, pero como siempre, y repito, otra conclusión más del cuento aquí, entonces cuando regresó Hugo de su viaje a vacaciones, ya pues ya entonces el doctor Turbay elegido, presidente de la República, me llamó a mí y me dijo, Tiberio, necesito que usted vaya y hable con el doctor Turbay y me concrete el acuerdo que él nos avaló, el que lo meten, entonces me di cuenta para el ministro de Minas, y sucedió que yo fui y hablé con él, no sabía la historia y lo que había pasado, llegué, le pedí la cita y me la dio muy atento y muy formal, dijo Tiberio, pues allá la doctora Diana me atendió, ya fallecía también, me atendió muy bien, miramos las cosas, hablamos de política, de última vez, le dije, no doctor, yo diría eso que viene, le dije, no doctor, en primer lugar, a que usted, a exigirle que me cumpla lo que se comprometió para hacer, ya que no fue a Río Negro, no tuvo tiempo ir a Río Negro, dijo que como presidente de la República, me iría a Río Negro, programa, y ahí vamos a una fecha muy bien, y en segundo lugar, a que me cumpla el nombramiento de Hugo Serrano Gómez para ministro de Minas, para yo poder ir los dos primeros años, y usted lo sostiene de ministro los dos primeros años, los cuatro mejor, charlamos, entonces dijo él, pues, dijo, doctor Tiberio, yo lo lamento mucho, pero el doctor Hugo Serrano Gómez pensó, creyó que era más importante la credencial del representante de la Cámara, que era el presidente de la República, y él no estuvo en la campaña para la elección mía, la presidencia de la República, se perdió el mapa, y es que se va a pescar, va a Panamá, entonces yo lamento mucho, por esa razón no puedo cumplirle el nombramiento de ministro de Minas, al doctor Hugo Serrano Gómez, le dicen, me dicen que, pensé yo que iba a tener dos ministros de Santander, con el doctor Julio José Manuel Álvarez Carrizosa, él se iba a parar, pronto puede ir para ministro, pero el doctor Hugo ya no va, y lo siento por usted Tiberio, el primer incumplimiento con usted, le dije, y el segundo incumplimiento, o cumplimiento, y se lo cumplo, y voy a Renegro, pero tenga la plena de seguridad, que las cosas que usted me solicite, para Renegro o Santander, las tendré muy en cuenta, y lo invitó usted a Renegro, y lo invité, no, pasaron dos años, porque eso fue en el, recién posesión, entonces en el 78, ya para el 79, Nanay Cuca, sube la tragedia del Playón, y con motivo de la tragedia del Playón, lo invité a Renegro, al Playón y a Renegro, a Renegro primero, para que nos inaugurara el centro turístico, principal, que se construyó ahí con la piscina, en el perímetro urbano, Renegro no había tenido piscina, ni en sus alrededores tampoco, el doctor Turbada Ayala, con el doctor Jaime García Parra, se comprovió, conmigo fue en una Renegro, se hizo una bonita manifestación, se hizo una bonita y buena atención, se inauguró la piscina, el centro turístico, todo maravilloso, y ahí salió, ahí fue el de, yo les solicité, la construcción del barrio Turbada Ayala, que se hizo, pero el doctor Jaime García Parra, se comprovió, que por cada peso, que aportara el municipio, el gobierno nacional, le aportaría otro peso, que nunca nos lo aportó, y en ese programa de construcción de las viviendas, yo conseguí los recursos, como diputado, y en ese acto se hizo un asado, se hizo un asado, y una atención, y usted habló, y yo hablé, y le metió una parada, le pegué la otra parada, porque ya en el discurso, le dije, esperaba que se cumplieran los compromisos, ya que había no habido incumplimientos, el de Hugo, ¿no? el doctor, le dejaba un vertiverio, menos más que yo vengo preparado, pues yo venía preparado, que usted hubiera disgustado, pero tenga la plena seguridad, que lo de las casas, se lo voy a cumplir, el peso, por cada peso que aporta, tampoco me lo cumplió el doctor Jaime García Parra, que tenía muchos vínculos con ello, pero lo interesante es que usted paró, y las cosas, tampoco, lo cierto fue que, se hizo el barrio, no, lo construyó Rodolfo Hernández Suárez, Rodolfo Hernández, con él se hizo el contrato de la construcción de viviendas, y se arregló toda la fe, y se conseguimos con las resantías, de los empleados del municipio, yo fui el primero, y compré la casa ahí, porque nadie quería meterse de ahí, porque el río, se podía cargar las casas, se había a la orilla del río, si, pero la verdad es que usted paró, a Turbahía Yarán, cuando usted lo paró, y le, lo paré, ¿qué hizo? ¿se puso? no, no, se puso brado, dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, las casas se van a cumplir aquí, y las otras peticiones, las vamos a estudiar a usted, pero yo venía preparado para su vaciado, y, esto lo estoy recordando en estos momentos, dijo, y sigamos pues para el playón, a ver cómo se fue la de la, y de pronto, si el orillón negro no se puede cumplir, 100%, cumpliremos con el playón, dijo, bueno, puede ser que allá tampoco quede mal, y nos despedimos, y nos fuimos para el playón, yo me fui en el carro, otro que, otro carro que yo tenía, y él se fue en su carro, que lo venía, escoltando, cuando yo estaba, conversando, vamos a una pausa, Tiberio, que me dice Diego, pero interesante, usted tiene muchas anécdotas, estamos hablando con Tiberio Villarreal Ramos, aquí está su hijo, su hijo menor, Arejo, y en un instante, vamos a tener a la esposa también, sentada ahí, estamos en, en Corrillos y en Dígame, ojo, mire, esta es una de las revistas tantas, que produce Corrillos, permanentemente, Tiberio, y también, excelente, te aparece también, hace muchos años, unos 5 años, unos 6 años, en una revista Corrillos, vamos a una pausa, y regresamos en Dígame, estamos presentando en Corrillos, Dígame, Estudia Artes Plásticas en la UIS, contáctanos, CERUIS está a un clic de distancia. Aprovecha el 50% de descuento, en los intereses moratorios, y ponte al día con tus impuestos, acá te enseño, cómo puedes pagarlos, si aún no has pagado el impuesto predial, alumbrado público, o el de industria y comercio, puedes acercarte al primer piso, de la alcaldía municipal, y aquí nuestros funcionarios, te ayudarán a generar el recibo de pago, y a despejar tus dudas, o puedes hacerlo de forma sencilla, ingresando a nuestra página web, www.floriablanca.co.co, buscas el icono, atención y servicios, das clic en pagos en línea, y seleccionas el impuesto que vas a pagar. ¡Gracias! Max Cota Center Clínica Veterinaria y Spa, estamos ubicados en la carrera 35A, número 5155, en Cabecera, Bucaramana. Contamos con servicio médico veterinario, y atención urgencias veterinarias, las 24 horas del día, con instalaciones avaladas por la Secretaría de Salud. Nuestros consultorios son adecuados con normas de bioseguridad, y a su disposición, un laboratorio clínico dotado con gran tecnología, para el diagnóstico rápido y oportuno de su mascota. El personal es altamente calificado en medicina de pequeñas especies. Tenemos servicio de imaginología, ecografía, rayos X, guardería felina, Nuestro quirófano es especializado en tecnología de punta, para asegurar procedimientos rápidos y seguros. Su mascota tendrá atención personalizada las 24 horas del día, por parte de nuestro equipo médico veterinario. También prestamos el servicio de spa y peluquería canina, en el cual usamos productos de alta calidad. Nuestro pet shop cuenta con una gran variedad de productos, con los mejores precios, para satisfacer la necesidad de nuestros clientes. Denos el gusto de atenderlos. Mascota Center, salud y bienestar para su mascota. Así avanza la ejecución de Girón Colonial Centro Comercial, el proyecto de inversión privada más importante que se ejecuta en Santander. Girón Colonial Centro Comercial, si desea contactarnos, puede hacerlo a través de nuestra línea WhatsApp, y síganos en nuestras redes sociales. Girón Colonial Centro Comercial, espacios creados para ti y tu familia. Avanzamos por Santander. Reporte Especial es un programa para conocer un poco más en profundidad temas, que por el afán del momento se diluyen. Miller Arevalo les pregunta con sencillez, pero con desparpajo, para lograr escuchar eso que a nadie le han contado. Sonrientes o nostálgicos, revelan las historias que no tenían planeado contar. Reporte Especial, siempre con un invitado especial. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Lucro número 126, Plan de Alimentación Escolar PAE. El Plan de Alimentación Escolar en Florida Blanca amplió su cobertura. Actualmente 18,107 estudiantes de las 16 instituciones educativas oficiales reciben su complemento alimenticio. Nos ha servido mucho, pues porque algunos no podemos desayunar en la casa, entonces pues venimos acá y es muy rico la comida. Porque con educación el progreso en la ciudad es imparable. Manito, el toni es para venir en familia, pero también para muchas cosas más. Por eso anímese a venir con sus colegas del trabajo con estas recomendaciones. Primero que todo le recomendamos nuestros salones privados, para que tenga un espacio y así pueda desarrollar su actividad. Siempre le recomendaremos un almuerzo, porque todo suena mejor con la barriga llena. O también puede venir a probar nuestras deliciosas onces. Ya que es un plato más ligero y permite que haya más conversación. Y sobre todo le recomiendo venir al toni. Porque tenemos platos buenísimos y personal que hará sentir a sus colaboradores como en casa. Si usted busca una eficiente asesoría jurídica en temas administrativos y constitucionales, entonces debe contratar al mejor. Abogado Carlos Alfaro Fonseca, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional. Estamos a su servicio. Contacto 310-878-8306, 310-878-8306. Carlos Alfaro Fonseca, abogado especialista. Estudia Tecnología en Gestión Judicial y Criminalística. Contáctanos. Service está a un clic de distancia. Servicio está a un clic de distancia. Estamos presentando en Corrillos, Dígame. Bueno, de forma exclusiva tenemos a Tiberio Villarreal Ramos. Ha sido noticia esta semana a nivel nacional e internacional. Pero estamos haciendo un programa diferente, hablando de cosas interesantes, de la vida de Tiberio Villarreal Ramos. Y por primera vez vamos a presentar a su esposa Adriana. Adriana, ¿cómo está? Hola, ¿cuánto bien? ¿Bien, bien? Sí, señor. Bueno, ¿qué virtudes admira usted de Tiberio? De Tiberio? Sí. Muchas. Su generosidad. Su deseo de servir siempre. Claro. Su desprendimiento de lo material, de lo económico, de todo. Su bondad, su bondad, su carácter fuerte. ¿Ah, sí? A veces se le sale. ¿Y usted cómo es de carácter? ¿Soy o no? También. También un poquito fuerte. Oye, Tiberio, ¿usted cómo la conoció de ella? Ella era la señorita Carpinteros, la reina de belleza. Carpinteros, sí. Bueno, Carpinteros, una región hermosísima. De la vereda y del principio en esa parte de mi comunidad comunal. ¿Y usted cómo la conoció? Yo, el 17 de diciembre del año 2002, fuimos a una reunión política allá a la finca de los tíos. Además, aquí indicaron lo siguiente. A Tiberio, pues, lo perseguía mucho, quería matarlo, le hicieron un asalto, mataron a su esposa y estaba viudo. Entonces, estaba en 2002, que fue un asado, pero usted iba en una actividad política. Sí, una actividad política, sí. Y entonces llegamos allá a esa región y allá a la familia, ellos, en la casa de los tíos, allá se hizo la reunión en toda la región. ¿Seguidores suyos? Sí. ¿Seguidores de la reina también? Sí, claramente. Ah, seguidores de la reina, sí. Entonces se reunían todas las comunidades de la región y estas veredas vecinas, muy buenas las vecinas. Sí, sí, claro. Había una comida de chivo, un chivo grande, viejo y carne. Sí, claro. Y no vi ni todo eso. Eso yo comía hasta para el cielo. Y gestecha y baile. Y no su falta nada. Y pieza y baile también. No, bailes y no alcanzamos a bailar. Claro. Ahí nos conocimos, nos relacionamos y de ahí iniciamos los amores en el año 2002. ¿Usted tenía novia? ¿Cuándo es eso? No, nada. Nada, claro. Y bueno, ¿y cómo la conquistó? Pues la conquistó. Una niña tan reina, ¿cómo la conquistó? Con tantos admiradores. Estaba recolentando donaciones de la gente para hacer regalos de Navidad a los niños pobres de la región. Sí. Entonces me pidieron ahí, le dijeron, yo no tengo plata especial para eso, que ustedes vayan a la oficina a buscar a la manga. Allá fueron a la oficina. Fue ella. Nos hablamos ella con una tía. Ajá. Y entonces yo les di un cheque especial. La oficina cabra 16, con calle 35. Sí, seguro. Ah, con seguros, con seguros. Con seguros. Ah, con seguros, sí, sí, con seguros. Allá nos vimos, entonces allá nos vimos, nos relacionamos, y entonces a ellas les agradó la donación que yo les di para que yo le dieran los regalos para los niños allá de la atención. Y después de ahí nos seguimos entrevistando, venganme entrevistando hasta que por fin, llegó el punto años después de que entonces... ¿Cuántos años? Piquito va, piquito viene hasta que nos implicamos y nos casamos. ¿Cuánto duraron de novios? De novio duramos casi ocho años, mija. O más. Ocho, ocho años. ¿Cuánto? Seis. Seis años. Pero le tocó muy difícil convencerla. Bueno, imagínese, seis años. ¿Le tocaba convencerla? Pero menos mal que no lo hicimos a Alejandrito Cuandedoro, ya tendría 18 años, ya sería mayor de edad. Claro, claro. Y todavía lo estamos gozando. Ya tendría cédula lejos. Todavía lo estamos disfrutando y gozando porque tiene doce apenas. Sí, claro. Si nos hubiéramos enredado desde el comienzo, pues no tuviéramos todavía la figura de nuestro hijo pequeño y medio lado y nuestro. Ajá, todavía. Nos conocimos y nos casamos y Tiberio Villarreal, como se lo digo hoy aquí en público y se lo he dicho a ella y se lo he dicho a mucha gente y mi familia lo sabe, yo con ella vivo supremamente agradecido. No, y sobre todo que... En primer lugar, Alfonso, porque gracias a ella Tiberio Villarreal se abició 100%. Y además una cosa, tiene una... A pesar de ser esposa suya, no es muy creída, porque hay gente que sería muy creída, es muy sencilla. Tantas de que vino al programa... Pues como todo, tiene sus enemistades gratuitas que por sí o por no, porque sí, en fin, por cualquier problema no gustan de ella, pero tiene otras amistades que gustan bastante de ella, ya amigas y amigos y amigos a quienes les cae bien y simpatiza con el mundo y todo el mundo. Y a otras, como nadie es monedita de oro, para caerle bien al mundo seguramente les cae mal. Yo también les caigo mal a muchos. Pero entonces ya después nos reunimos en el año 2010 casarnos. ¿Dónde casarnos? Aquí en Bucaramanga, en la iglesia donde van ya, en el lago del cacique. Primero nos casamos el 6 de julio del 2012 por los civiles, en la notaria octava. Sí, claro. Y el 17 de diciembre del 2019 nos casamos en la iglesia María Reina de las Misiones del lago del cacique. Bueno, y... Y amarró por punta y punta. Bueno. Y yo la amarré y la aseguré para que no... Y usted es celoso o tiene que ser celoso, ¿no? Pues necesariamente somos seres humanos. Yo no soy celoso. Ella dice que yo la celo, pero... Pero no, yo la celaría. Es que es muy linda. Lo respeto, pero no lo comparto. Es que era verdad. No, no, no. Yo no respeto, entonces la comparto. Pero bueno. Pero yo sería muy celoso, es que sea muy bonita, claro. Y yo creo que Alejo también es celoso. Es que es monete que ella como se va a enamorar de mi siendo tan feo. Y yo le dije, es que esa es la propiedad de los antípodos. Las cosas vuelan por un lado y las regulares o males o peores o peores por otro. Pero yo, de todas maneras, me he sentido satisfecho. Y que, como le digo yo a ella, hasta la muerte, hasta cuando la muerte no se pare, yo me muera de punto primero que ella por edad, ¿no? Sí, claro. Pero de ahí vamos, poquito a poco, con idas y venidas. Dios nos habrá el bien. La familia de ella, la familia de ella no criticó porque usted tenía, pues, más años que ella. Nunca me criticaron. Se llamó bien con el suegro y la suegra. Sí, todos, con todos ellos. ¿Ah, sí? Más bien mi familia por el lado mío, o sea, mis hijos propios del matrimonio anterior. Pero además usted estaba ayudando. Está bien que usted estuviera con su esposa. Pero es que usted estaba ayudando. Es que yo creo que la vida que llegaba, antes de conocerme con ella y de casarme con ella, seguramente no estuviera muerto al paso que yo iba. Yo estaba muy desjuiciado tomando trago y ahora con ella ya viene pendiente de visitas médicas, de mis tratamientos médicos, de que me tome la droga, de que, en fin, haga las cosas al derecho y no las haga torcidas porque entonces corre el peligro de que yo me muera. Entonces ella procura que yo no me muera tan pronto ni tratarte tampoco, pero ella también, todo mi Dios disponga, o ahora nos deje para Luis. Pero usted es muy creyente además. Oye, Tiberio, una cosa. ¿Usted realmente no es para echarle aquí cepillo? Porque dirán, hombre, entrevistó a Tiberio para echarle de pillo, ¿no? Usted fue un hombre, independientemente, que tiene sus críticos y entonces usted es un hombre muy poderoso en Santander durante un tiempo, varios años. Ese es el hombre más poderoso. Yo recuerdo que Rodolfo González García me decían, es que Tiberio decía lo siguiente, que usted era el que ponía la votación de la confederación y era todos. Es que usted, imagínese, elegía todos los conservadores de Tiberio Gran Suyo y además Bucaramanga y todos los pueblos. Rulia Blanca. No, yo recuerdo que vivía esa romería de gente, porque yo trabajé en Caracol y la oficina de él era seguía de Caracol por la carrera 16. ¿Usted no conoció la oficina de la carrera 16? No, yo conocí cualquier cosa. Bueno, usted estuvo en la carrera 16 en una oficina. ¿Sí o no? Sí. Y entonces era enseguida de Caracol. Ah, antes de seguro, pues, en Conchacol. Claro, sí, tenía ahí. Y yo veía esa hilera de gente para hablar contigo, pero impresionante, era gente, gente. Y en las votaciones ustedes, impresionante. La anécdota que cuentan, que usted me recuerda, Adriana, y es que estaba el candidato a la presidencia de Carlos Llero, ¿estás lo entiendo? En 1906, sí, partidó, 1670. Sí, hubo una concentración, eso hay en las fotos de eso, ahí en el Parque de Santander. Parque de Santander, y ustedes hablaban desde el balcón del Hotel Bucarica. Sí. Y entonces no querían dejarlo hablar a usted. El doctor se oponía. Se oponía, entonces dijo, ah, bueno, me llevo la gente. Y resulta que era toda la de la manifestación. Y yo dije, sí o no, si tuvieron que dejarlo hablar. Sí, y no hablé, me dieron cinco minutos máximo. Sí, claro. Yo le dije, goberna, gaste dos minutos con lo que voy a decir. Y entonces me aplaudieron con lo que dije. Dije, lamentablemente salvé a los presentes. Sí, claro. Más que toda cantidad de presidencia que era el doctor Llero, el tiempo conociéndolo yo, lo cascarrevia es que era. Sí. Entonces le dije, bueno, agradezco finalmente que me hayan dado el uso de la palabra, gana, porque para conservadores, los liberales de Colombia. Aquí, doctor Carlos Llero, usted llega a mandar, ojalá mande y gobierne para el Partido Liberal y no para los partidos contrarios. Porque el Partido Liberal gana y pierde las elecciones porque el poder lo administra nosotros. Algo así por el estilo. Entonces, usted era un hombre poderoso. Le pegué su rajatabla. Usted era muy sincero, más que su él, era sincero. Y ahora no alcanzé a hablar los dos minutos, si quiere, y entregué el micrófono. Ah, bueno. Y además otra cosa, usted fue el dueño del Atlético de Bucaramanga, el mayor accionista, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Durante ocho años. Es decir, a usted le faltó ser dueño de la iglesia porque usted tenía, en serio, mucho poder. Es necesario, poder, gobernación, alcaldías. Entonces, ¿le dejó alguna experiencia, alguna lección, ese poder que usted tenía? Bastante lecciones. Bastante lecciones. Lo único que no era dueño era la iglesia, pero era el Atlético de todo. De lecciones, la más ingrata, pero que de todas maneras tiene que pasar por todo en la vida. La del Atlético de Bucaramanga, que quise tener un buen equipo, ¿verdad? Porque cuando yo compré el Atlético de Bucaramanga, tenía deudas por todas las partes y en todas las ciudades del país donde vive el equipo, si bien en los hoteles, si bien en todas las partes, ¿sabes más? Era una cantidad de deudas que yo todo lo puse al día. No había plantel profesional. Yo pagué todas las obligaciones, las deudas, hice un buen plantel profesional, gracias a la ayuda que Rodolfo González me prestó cuando dijo, bueno, armemos ese equipo porque así al paso, que van ni regalando la molesta a la gente, va a ir a los partidos. Entonces me hizo contacto para efecto de que yo hablara en Bogotá con el presidente del Banco de los Trabajadores, que en ese entonces era Don Gilberto Rodríguez. Don Gilberto Rodríguez, Orejuela. Orejuela, sí. El famoso cartel de Cali. Y Miguel, Miguel no era dueño y no... Por eso fuimos a hablar con el doctor, y me acompañó el doctor Eduardo Mexta porque yo no conocía esa ciudad. Era un ciudadano impotente económicamente, el dueño de un banco. Sí. Gilberto Rodríguez era dueño del banco. Y de drogas, la rebaja que todavía estaba. De drogas, la rebaja y una cantidad de propiedades. ¿Y Miguel, el dueño de la América? Y le planteé el caso del equipo y dijo, bueno, yo en cosas de fútbol no me meto. ¿Quién dijo Gilberto? Eso lo maneja el Miguel, el dueño de la América. Sí, claro. Él está metido en la América, el presidente, vicepresidente. De todas maneras, después del teléfono, me dijo, cuando venga aquí a Bogotá, yo lo contacto con él para ver a qué punto, a cuando llegan, a qué jugadores le prestan, qué jugadores le regalan, de qué forma le puede ayudar. Sí, claro. Conclusión, se dio la entrevista posteriormente con Miguel, que era el vicepresidente o presidente del Club América de Cali cuando eso, me prestó una serie de jugadores extraordinariamente buenos. Se paró el club, me dieron a través del Banco de Colombia, me dieron sobregiros bancarios, recuperamos el crédito para el Atlético de Bucaramanga y arregló todo el equipo, volvieron a ver más o menos, mejoraron las entradas y se cuadraron las finanzas del Atlético de Bucaramanga, todo súper excelente. Y el equipo, llegamos a calcificar entre los octavos de final y quedamos entre los cuatro primeros puestos. En fin, nos fue súper bien, la gente me recuerda, todavía voy por las calles, te digo, ¿cuándo compras Bucaramanga otra vez para que vuelva o podamos a tener un buen equipo en Bucaramanga? Ahora, díselo, díselo. Necesito, había que regrese a Bucaramanga, no, me quedaron una experiencia muy grande porque de una parte manejar futbolistas es una locura, en materia económica, gasto y en materia de cumplimiento y disciplina sí es otra locura. Él me ayudó a pagar técnicos y árbitros, no, técnicos, me ayudó a pagar en América y a los técnicos, los logadores, a conclusión y remato a la historia, hubo una universidad de que algunos pagos que él hizo, entonces quedaron unos cheques, giraron 10 cheques de a 5 millones cada uno finalmente. Él ayudó a la técnica Bucaramanga, como yo le dije yo, por encima, entre 2.000 a 3.000 millones de pesos, gastó en América de Cali, que era mucha plata, si es plata ahora como haría en esa época. Autorizado por Miguel, yo le dije incluso al fiscal que me investigó en el proceso 8.000, que me investigaron por todo, dijo, no, supongo un cheque de a lo mismo, que las condenes las mismas, de 10 millones, 1 millón o 500 mil, que 3.000 millones no nos envuelve tanto, le dije, pero es que tienen que investigar los 39.000 y pico de colillas que el bloque de búsqueda de Cali le entregó a la fiscalía, entonces Cali era el bolso valibioso de 100, cuartezco, 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 no señor, no investigué, aquí no investigaron, sino unos pocos y el resto de gente no los investigaron, que eran personales importantes de la vida nacional económica, de la vida nacional política, de la vida empresarial, de la iglesia católica, de todas las religiosas, militares, periodistas, había tenido ahí todo, esa gente le tenían 39.000 cheques, habían cheques para don Reymundo y todo el mundo, y los únicos cheques fueron los suyos, y los únicos cheques fueron, que no, que es que los de ustedes se sacaron una prueba aleatoria, allá a la suerte, no hay Dios sino el de Santofinio, el de Rodolfo González, el de Bartomestre, el de María Izquierdo, y así por el estilo, 20 cheques que se sacaron a la sala, supuestamente a la sala, y los otros 39.000 no lo investigaron, porque no tocaba construir no sé cuántas plantas, casi toda Colombia en la cárcel, casi toda Colombia, presidentes de la república, aunque ellos ayudaban a todos los candidatos judiciales, en todas las elecciones, no importaba la política que fuera, le ayudaban a todos los políticos, sin importarle la política a todo el mundo, le ayudaban a los unitarios, le ayudaban a la policía, allá yo conocí alguna vez que hubiera dado unos impuestos entre América de Cali, partidos internacionales, allá estaban los fiscales del gobierno de los Estados Unidos, habían jueces de los Estados Unidos, todos esos también vinieron a los partidos, y se quedaban en el hotel internacional de Cali, allá ven todos los pagaban los Rodríguez, y después, todos los pagaban por el América de Cali, que era el que invitaba, entonces, la única víctima como nosotros, entonces, yo, esos 10 cheques, en alguna ocasión, entonces, yo nunca, me giraba un cheque, un solo chequeo, no me lo giraba a nombre mío, salían a nombre de 10 amigos, de 5 millones de plata, pero para pagarle aquí, deudas del Atlántico de Cali, no me lo comí yo, entonces, para rematar el asunto, para evitarles que a esos 10 amigos míos que han prestado su nombre, para les coger un cheque, no lo vieran a meter a la cárcel. A usted lo detuvieron, pero no estuvo en la cárcel nunca, esto fue en una casa, yo lo hiciste en la Pilla, en Bogotá. Sí, en la Pilla, sí. Allá estuvimos, y en el otro cuarto estaba Regina Betancourt. Ustedes nos condenaron a Rodolfo González, en fin, ¿por qué lo absolvieron a Rodolfo? ¿Por qué? Porque si Rodolfo se revienta, Valdivieso lleva el vuelto, porque yo estaba cuando eso, yo era presidente de la Comisión de Acusación del Congreso, si no me equivoco, en ese entonces, que tenía mucho poder político por eso, porque allá era donde llegan las acciones, denuncias penales contra los magistrados de las altas cortes, yo tenía mucho contacto con todos los magistrados de las cortes, en ese entonces, entonces tenía un poder ahí político para maniobrarla. Yo recuerdo que... Yo estaba apoyando a Juan Carlos Yedguerra, a Puerto Carrero, aquí en la Terra. Sí, claro, para la Procuraduría. Usted me llamó Rodolfo Rodolfo de Montiberio, esto toca que cambie usted de candidato, porque toca apoyar entonces al doctor Afonso Valdivieso, nuestro paisano. Al fiscal, al fiscal. Porque dijo, no, pues, averigüen las cosas, a usted le van a llegar el informe del juez cuando me informan de que esa candidatura le estaba apoyando, le apoyó Miguel Rodríguez, el cartel de Cali apoyó y movió las cuerdas para que la Corte Suprema de Justicia, que era la que elegía el fiscal, finalmente eligió a Alfonso Valdivieso. Como están viendo, el dinero para la campaña del presidente San Pedro, que comprometió a que buscaría soluciones para que arreglan a la situación de ellos, se entregaran, y terminó cuestionándolos pero en la cárcel y en Estados Unidos. Son compromisos que nunca se cumplen, de una parte porque situaciones sobrenaturales impiden cumplirlos. Ah, perfecto. Muy bien, estamos hablando con Tiberio Villarreal Ramón, está aquí su esposa Adriana, que está con nosotros, es su hijo. ¿Él se llama Alejandro solo o Alejandro? Alejandro Villarreal Ortiz. Alejandro Villarreal Ortiz. Solamente Alejandro. Alejandro, sí, Alejandro. ¿Por qué? Alejandro Manu. ¿Por qué le pusieron? ¿Cómo se llama Alejandro o Tiberio? Los dos. ¿Alejandro y por qué Alejandro? ¿Alejandro Manu o Alejandro qué? No, mi papá se llama Alejandro. ¿Alejandro? Sí. Ah, solo para un Alejandro. ¿Alejandro qué? ¿Alejandro? ¿Alejandro Ortiz? ¿En Río Negro? Sí, señor. Y en Río Negro. Bueno, vamos a una pausa. Tenemos una pausa. Recuerden la revista Corrillos. Este es un gran emprendedor del municipio de Girón. Estamos en Dígame. Estamos presentando en Corrillos Dígame. Let vemce Música. Estudia. Gestión Empresarial. Contáctanos. Service está a un clic de distancia. ¿ sрос tiempo? Estudia. Gracias por ver el video. Clínica Veterinaria Bambi. Con más de 30 años al servicio de la comunidad santandereana, ofrecemos los servicios de consulta médica, cirugías, odontología, radiografía y ecografías, laboratorio clínico, belleza canina y felina, transporte de mascotas, guardería y muchos más. Contamos con tienda canina y felina donde encontrarás diferentes marcas de alimentos, accesorios y todo lo que tu mascota necesita. Dirigida por la doctora Mildred Rojas, médica veterinaria de la Universidad de Lujanos, ponemos la tecnología al servicio de tu mejor amigo, con amor y cariño como quisieras que siempre lo traten. Encuéntranos en Bucaramanga en la carrera 45, número 5579 del barrio Terrazas. WhatsApp 315 7811 617 Con voz potente y clara son tratados los temas de Ciudad. Y les interesa un bledo. Luis Alfredo Bonza habla duro en Hora Pico. Ningún tema lo deja impávido. Sabe que lo que se calla no se arregla. Por eso les habla claro a los funcionarios. En Hora Pico, los líderes comunales tienen la palabra. El barrio es protagonista y la gente es la vida. Los sábados, Hora Pico, en donde la calle juega su rol. En Colombia hay un lugar mágico, rodeado de inmensas montañas, bañado por caudalosos ríos, de impresionantes paisajes, con diversidad de climas y sitios que invitan a la aventura, al disfrute de sus delicias y a la fascinación por su cultura. Es Santander, un destino en donde los sueños de libertad se hacen realidad, donde te pones a prueba, en donde te desafías. Exploras lugares misteriosos e increíbles, que encierran mitos y leyendas, que evocan tu espíritu aventurero. Aquí, en Santander, los gritos son de emoción y adrenalina. El llanto es de risa y la aventura es un estilo de vida que se experimenta al máximo. Quien pisa tierra santandereana es santandereano. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 146. Recuperación de la malla vial. Para garantizar una movilidad segura y mejor calidad de vida a los ciudadanos, el gobierno del alcalde Miguel Moreno avanza con el proyecto de pavimentación que permitirá recuperar 18 puntos críticos en toda la ciudad. Esto nos parece una de las mejores obras que puede adelantar la alcaldía de Florida Blanca. Porque con vías, el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca, gobierno de logros. Florida Blanca, gobierno de logros. La obra Girón Colonial Centro Comercial inició el 3 de enero de 2022. El sistema constructivo es el sistema porticado con columnas y placa maciza postensada. La cimentación es un sistema de zapatas aisladas unidas con una viga de amarre. El día de hoy, en el Centro Comercial Girón Colonial, estamos en la fundida del piso 2, el cual corresponde al gimnasio Fitness 24-7, que va a estar próximamente en nuestro centro comercial. El valor de personas incrementa según la tarea que vamos a realizar. El día que estamos armando, hay aproximadamente 70 o 80 personas trabajando en la obra. Aquí ustedes pueden observar donde están los parales va el semisótano. De ahí para abajo tenemos dos sótanos más. Donde están los retranques es el retranque para el piso 2 que estamos fundiendo el día de hoy. A nivel donde están las herchas es donde viene el piso 1. Esta placa a la que estamos parados en el momento es la del piso 1, en donde va a estar ubicado el supermercado del Centro Comercial. El Centro Comercial Girón Colonial es un polo para el desarrollo del municipio y del área metropolitana de Bucaramanga, la cual con su arquitectura e infraestructura muestra un desarrollo urbanístico avanzado en el ingreso del área metropolitana de Bucaramanga. El Centro Comercial Estudia Administración Agroindustrial Contáctanos CERWIS está a un clic de distancia Estamos presentando en Corrillos Dígame. Bueno, seguimos con Tiberio Villarreal Ramos. Oye, Tiberio inventó una frase, la creó él, porque lo acusaban por conocer a gente que tenía problemas con el narcotráfico, entonces usted inventó el delito de conocencia. Mi padre, muchos artículos, yo leo muchos artículos en el tiempo, en la revista Semana, sobre el delito, la palabra que usted inventó, el delito de conocencia, ¿se acuerda del delito de conocencia, no? Y la ley de Iberiana en el Congreso. Y la ley de Iberiana en el Congreso. Y además, usted fue el que acabó con la justicia sin rostro, ¿no? Que acuerda que antes había justicia sin rostro. Y no sé la eliminación de la justicia sin rostro en razón y virtud de que era violatoria desde el derecho internacional humanitario. Y esta semana ha sido noticia, Tiberio, porque la Fiscalía lo recusa de un episodio que ocurrió hace 34 años. La historia es que en 1989 mataron unos comerciantes, 19 comerciantes, los que iban de Bucaramanga, generalmente Medellín, a través de mercancía, entonces los mataron, cuando eso había un grupo que llamaba Muertes Secuestradores Más, no eran tanto paramilitares y no más, los mataron ahí entre Antioquia y Santander. Y una comisión de la justicia vino a investigar y cuando iban en el sector de La Rochela, aquí en Santander, cerca de Barranca, delincuentes mataron a todos los integrantes de la comisión de La Rochela y lo acusaron de que usted era el que había financiado, ¿no? ¿Por qué le recuerdan cada rato ese episodio? Cada vez que hay elecciones, me dijo usted que digas. Sí, no, verdaderamente lo siguiente. La última es que la Fiscalía 56, delegada para los Derechos Humanos, especializada, resolviendo un recurso que interpuse, que lo resolvió el artículo, el fiscal 95, delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía, otra Fiscalía, no esta 56, sino la 14 de Derechos Humanos, hace 5 años o 6 años, interpuse un recurso de preclusión y archivo de la diligencia contra Tiberio y Villarreal, y la fiscal de ese entonces de Derechos Humanos resolvió y determinó concederme el recurso, pero con el de la preclusión o absolución, no recuerdo bien, una de las dos, con el beneficio de la duda. Entonces yo dije que Tiberio y Villarreal era inocente y completamente inocente. Claro. Que yo me declaraba inocente y que por tal razón, siendo inocente, no aceptaba el beneficio de la duda, y que entonces apelé y solicité que rechazaba el delito, el beneficio de la preclusión o absolución por el beneficio de la duda, y que se me condenara, si había pruebas que me hallaran culpable de esos delitos que me imputaron falsamente el bandido Vladimir, de ser aliado de los narcotraficantes. Es Vladimir, un hombre de usted, Morena, que orientó esa operación, la masacre, y él dijo que era usted el que la había... Y se declaró autónomo de esa masacre, que trató de hacerme ver ante la opinión pública de que yo había gestionado todo lo relacionado con el mayor echandía de la quinta brigada, había estado presionando al mayor echandía, o había presionado a un sargento Hernández también, en ese susto, no lo comentan en esto, pero entonces, conclusión, nunca Tiberio Villarreal presionó, porque yo no era superior inmediato de echandía, ni políticamente, ni militarmente, ni nada, él, ni tenía ningún vínculo de conocencia, como pudiéramos decirlo con el señor, ni él con él, ni con el tarjeto primero, nada, tampoco. Para que yo lo había presionado al mayor echandía, para que éste, a su vez, llamara a Gonzalo Rodríguez Gacha, y a Pablo Escobar, para que llamaran a Henry Pérez a Puerto Boyacá, una cadena de llamadas. Él llamando, desde allá de La Rochela, llamando a echandía, y echandía a que llamara a Rodríguez Gacha, o llamara a Henry Pérez, para que, que yo estaba presionando, para que mataran, él matara a la comisión de La Rochela, eso no, es, probar y demostrar que era completamente falso. Como prueba total, para que la justicia lo diga y la audiencia, el señor mayor echandía, ya no estaba trabajando en Bucaramanga, hace un año largo. Él se fue trasladado a fines del 97, para el batallón San Mateo de Pereira, y salió trasladado de Bucaramanga para allá. En el año 98, en el 88, no estaba aquí en Bucaramanga ya, porque en el año 1987, Corrigo, fue trasladado para Pereira. En el año 88 estuvo allá, y a partir del 1 de enero del año 89, echandía allá, dejó de ser oficial activo el ejército, porque pidió a la baja, o lo dieron de baja, o lo retiraron del ejército, pero en la fecha en que ocurrió la tragedia, el viernes 18 de enero, que declara el bandido Vladimir, de que él ha estado presionando el día anterior, o en esos días anteriores, él ya no estaba ni en el comando de la quinta brigada, ni en el batallón unidad donde él pertenecía. ¿Usted ha tenido la oportunidad después de eso de hablar con Vladimir o nunca, nunca? No, nunca, nunca hablaba, ni antes ni después. Y él declaró de que ni me conoce a mí, ni nunca sabe nada de eso. Ah bueno, ¿ustedes por qué cree que cada vez que hay elecciones le sacan eso? Es que usted todavía suele poder... Porque son elecciones de manos oscuras, en estos momentos fue un montaje político que me hizo un hijo, que yo lamento mucho que haya sucedido así, un hijo de nombre Virgilio Hernández, el señor Virgilio Hernández. Hijo de uno de los muertos. Desde que falleció allá, cuando Vladimir... Es decir, un hijo de uno de los muertos de la comisión, ahora es abogado, y trabaja en la fiscalía. Sí, el señor Valdivieso, cuando él fue y lo convenció a él, a Vladimir... ¿Valdivieso qué? Valdivieso Sarmiento Querencó. ¿A cómo era el fiscal? ¿Convenció a quién? No, al bandido, al hijo del muerto, al hijo del muerto. Al hijo del muerto. Para que éste, a su vez, convenciera a Vladimir en Cúcuta, estando preso, le ofreciera toda clase de preventas y de canonías... ¿Para que lo acusara a usted? Para que me acusara a mí. Allá hicieron el montaje en Cúcuta, eso está probado y no lo investigó la fiscalía. Yo lo demostré, porque el señor bandido ese de allá le mandó una carta al señor Virgilio Hernández, decidiendo que cumpliera lo pactado con él, que en 15 días, un mes, lo ponía en libertad, si él testificaba de que yo había presionado para... ¿Cómo se llama? ¿Daniel Hernández, creo que es? ¿Daniel el hijo de Virgilio? Es que Virgilio Hernández lo ascendieron, y ahí después salió a lo ascendido a director nacional de fiscales... El hijo del señor Hernández que mataron a Virgilio, lo ascendieron a la fiscalía... A director nacional de derechos humanos, ascendido y luego mandado a comisión al exterior. Y el otro hijo de donde nació a las cuestiones, un señor Daniel Hernández que ahora es también fiscal... ¿El hermano de Virgilio? Sí, el hermano de Virgilio. Virgilio está en vice procurador o procurador general delegado ante el bienestar familiar, el otro en esta posición. Y el otro hijo también es procurador o fiscal delegado ante un tribunal, es decir, ascendido de la noche a la mañana, no sé los méritos, es decir, le pasó lo que le pasó a la familia Galán con Alfonso Valdivieso, que fue el que disfrutó los beneficios de la muerte de Luis Carlos Galán, fue el ministro y el embajador y todas las vainas por ser el primo del otro. Y esto por ser hijo del muerto, entonces hicieron una cantidad de beneficios en ascensos, en Luis Carlos, entonces ellos han estado comprometidos ahí, y en eso ha estado comprometido el barco Carreño Huiches, también del grupo Alvear de Estrepo. Colectivo Alvear, ¿no? Que fue el que puso la acción y... Ha estado presionando y presionando de oficio allá, con ellos ahí armando la cuestión para que me perjudicara a mí. Yo llevo ya varios, 25 años desvendiéndome de esto, probando y demostrando. Aquí tengo, si gustan, miren, hubo, hubo... Oye, a usted lo está defendiendo un distinguido abogado colombiano, santanderiano, el que es Daniel Caicedo. Sí. Es una estrella del derecho en Colombia, ¿no? Sí. Ah, qué bueno. Y con él van a rebatir todo eso. Con el doctor Guillermo Estupiñán Mojica y el doctor Daniel Caicedo. Caicedo, que es un prestigioso abogado colombiano de Bucaramanga. Sí, el doctor Guillermo Estupiñán hizo contacto con el doctor Daniel Caicedo, que casi son vecinos de Bogotá, de su residencia, el uno con el otro. Sí. Y son conocidos ya allá en Bogotá. Sí. Bueno, entonces, pues yo digo que quiero aprovechar la oportunidad para lo que, en una ocasión, digo la fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, sala de casación, allá ante un recurso que interpuso, dijo lo siguiente. ¿Quién dijo quién? La sala penal de la Corte Suprema. Dijo lo siguiente sobre el caso suyo. Sobre el caso mío dijo lo siguiente. ¿En qué año, más o menos? Ya aquí tengo el dato. En relación con el informe de anoche, Noticias Uno, de la Televisión Nacional, me permito aclarar, dice Tiberio Villareal, a la audiencia pública, que fue la sala penal de la Corte Suprema de Justicia quien se pronunció sobre la competencia del proceso de la matanza de la rochela, regresándolo por segunda vez a la Fiscalía General de la Nación, y con posterioridad al autoinhibitorio promedio a mi favor el 30 de diciembre de 1997 por inexistencia real del hecho imputado. Ya lo declaró la Corte Suprema de Justicia que había una inexistencia real del hecho imputado. Y posteriormente... ¿De qué año es más o menos? De 1997. De 1997. Y posteriormente, tengo aquí las pruebas, porque esto es con pruebas. Posteriormente, la misma sala penal de la Corte Suprema de Justicia, sala de casación, volvió y sacó otro auto diciendo precisamente lo siguiente en relación con esta cuestión de este bandido, Daimir. Hay que decir que Tiberio maneja tanto bien... Dice así. Que lo único que le parte la tarjeta profesional... Esto lo digo en el folio, está en el folio 128 del expediente, y en la página 26 de la providencia dice lo siguiente. Por lo demás, para dicho momento no se tiene certeza de la existencia de un proyecto político o en el evento que concurriera si este, Tiberio Villarreal, contemplaba el propósito de lograr acercamientos o acuerdos con la clase política para lograr la representación de la causa marginal a través de los cargos de elección popular, porque se me acusa de que yo ejercí un predominio prepotente sobre las autoridades militares en ese entonces para que presionaran y asesinaran la clase judicial de una parte y que ejercí un predominio prepotente con los ganaderos de Santander a quienes convoqué, según Blaymir, a una reunión en Bucaramanga y les exigí dinero para comprar armas y mandárselas con dinero a Puerto Boyacá. Tampoco lo pudo probar. No lo pudo probar y yo demostré que eso había sido completamente falso del señor Blaymir. Entonces, todo eso lo he venido demostrando y desbaratando. Cada vez que se inventa una vaina más, yo era desbarato. Entonces, dice así, continúo, dice así la providencia. Ambiguo y descuento resulta el señalamiento previsado por Blaymir, conforme al cual Villarreal Ramos fuera el sector de la ayuda electoral representada en votos en los municipios de Puerto Parra y Puerto Capote como contraprestación por la intermediación y la recolección de recursos económicos para la causa paramilitar. No lo dice Tiberio Villarreal, lo dice la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia Penal. Sí, claro. Y la Fiscalía no le da credibilidad a la sala de casación de la Corte Penal. Sí, Tiberio. Tiberio, ¿cuánto cree usted que van a seguir con este tema? No, es que yo lo que... Es que he pedido es que se investiguen a los dos hijos. Sí, por eso. Cuando eso no pedía la investigación penal de los hijos de... Ahora sí. Por consideración de que le mataran el papá y fuera de eso le iban a votar. Pero ahora sí, entonces usted... Ahora. Lo nuevo es que pidió investigación para ellos. Lo de Virgilio, lo estoy pidiendo ahora en los recursos... Por primera vez. Sí. Virgilio Hernández, hijo. Hijo. El fiscal en ese entonces que una cúcuta o estaba trabajando en cúcuta, convenció a Blaymir de que declararan en contra mía, lo hizo justificándole a Blaymir. No le habló de la matanza del papá, sino que era que lo hizo posiblemente. Yo lo investigo después en base a un reportaje que él dio a un periódico de uno que manejaba la Universidad de Noticias Química. No, ¿cómo es? El periódico. El periódico, ¿cómo es? Unad. A la UNAD, el AUNAD. Sí. El señor Pastor. Pastor Viní. Viní declaró presionando por medios de... Él, el fiscal, para que la fiscalía me metiera a mí a la calle. Es que no hay pruebas, ¿cómo me podían meter la captura mía? Entonces yo rectifique y la UNAD, el periódico no rectificó. No rectificó. Pero entonces ahora la noticia es que por primera vez usted pide la investigación de los hijos del señor Hernández. De los hijos, ¿por qué? Dejamos de acá los ascensos de ellos. Ajá. El uno, Procurador General, Viceprocurador General o Procurador ante el bienestar familiar y con alta dignidad. Y el otro fue ascendido a Director Nacional de Fiscalía y ahora es Procurador Delegado. ¿Eso quién lo investiga? ¿Usted pide que se investigue eso a la Fiscalía o qué? No, ahora se lo voy a pedir, sí, a la misma Fiscalía, pero como este negocio va a pasar ahora, después de esto, va a pasar a la Justicia Especial para la Paz. Sí. Una vez resuelvan esto aquí, eso tiene que pasar a la Justicia Especial para la Paz. Ya me mandó una carta que allá me van a notificar para que yo me presente a una audiencia. Es decir, la noticia es que la Justicia Especial para la Paz va a sumir a su cargo de la rochera. Porque yo tengo que aclarar de dónde vino esta acusación. Es que un hermano de Vigilio, el fiscal, trabajó en el año 86 en la Secretaría de Salud. ¿De Santander? De aquí, Bucaramanga. De Bucaramanga. Y entonces, cuando eso, no sé si fue Esteban Numa o el negrito, el amigo nuestro, Ocampo. Ocampo, sí. Uno de ellos dos lo destituyó. Yo no supe a quién cuotaban. ¿Y esa era cuota suya? Y esa era cuota mí. Entonces, yo también le boté al hermano. El hermano demandó la destitución, ordenaron el reintegro, se posesionó y renunció el cargo, demandó a la nación y la nación lo indemnizó a él por el tiempo que estuvo por fuera del cargo. Ah, ya, perfecto. Es decir, esto ha sido una tramoya y una... Tramoya, pero hay dos cosas interesantes. Primero, que en todos esos 34 o 25 años de investigación, usted pide que se investigue a los señores Hernández. Sí. A los hijos de... Y dos, que la Justicia Especial para la Paz va a asumir este cargo. Este. Este caso. Este caso. Se insiste ahora que las menciones, dice así, dice la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Se insiste, se insiste, las menciones efectuadas por Vaquero Agujero, mi acusador, respecto al excongresista referido, corresponden a las relaciones que presuntamente surgieron cuando este era un hacendado en el departamento de Santander. Que demostré que yo no era hacendado ni era terrateniente, como dijeron, que yo era terrateniente en Santander. Sí. El momento en que como particular, al parecer, tenía una preponderancia y notoriedad al interior del aparato organizado de poder al que pertenecía el testigo del cargo. Que yo ya tenía una preponderancia de poder en Santander como hacendado, como ganadero. Claro. Ante el ejército y ante los paramilitares. Demostré que eso no era cierto. Repítase el vínculo del delito de ocupación pública o se verifica cuando acá se realiza por causa del servicio con ocasión del mismo ejercicio de disfunciones inherentes al cargo. Entonces tengo las pruebas de la misma sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que ya declaró ni victorio, que ya solicitó archivos. La misma fiscalía ha procurado ya archivado varias veces las preclusiones y sigue todavía con esto. Pero es por lo que este es un ánimo electoral. Ah, ya, ya, ya. ¿Pero usted tiene poder en Río Negro todavía o no? No, yo no tengo poder hace veintipico de años, me dice, hace veintipico de años yo no tengo ningún poder porque los alcaldes, inclusive unos alcaldes, los metieron a la cárcel por corrupción. Sí. Incluso hay dos prófugos, que hay uno capturado. Entonces me llené de enemigo porque todos los familiares de esos alcaldes, de esos contratistas, de esos amigos, de esos ministros, todos se volvieron amigos míos. Entonces yo me llené un poquito mientras se calma la marea en el río. Ah, bueno, perfecto. Tiberio, tenemos que agradecerle por haber venido con su esposa, Adrianita, y su hijo, Alejo. Alejo, gracias. Les pido, adiós. Adiós. Así, a ver cómo se... ¡Eso! Muy bien, muchas gracias Tiberio y Adrianita. Gracias a usted por este importante entrevista. ¡Eso! De este tiempo hablando cada vez que siempre... Gracias por esta entrevista exclusiva. Y aquí tengo otra, que tengo el libro este, en este libro de 400 páginas, no hay un solo cargo contra Tiberio y el Real Real. Pero lo mencionan. Sí. ¿Lo mencionan a usted o no? No, no me mencionan ni para bien ni para mal. Dicen, las verdaderas intenciones de los paramilitares. Es la historia política. Y el otro libro, ¿cuál es? En Colombia. Este es un libro de la manera como obran los que manipulan a la justicia. Ah, bueno, perfecto. ¿Y el otro? Con engaños. Con engaños, la misma cuestión. Sí, ahí es, dice... A ver, la psicología oscura. Oiga, pero... La manera, y esto es... El control... Del derecho internacional humanitario que no ha cumplido ni la... Ni la fiscal... La corte, la sala penal de la corte primaria justicia cumplió. Pero la fiscalía ahí cumplió sus deberes y obligaciones conmigo. Bueno, muchas gracias. Muy amable por haber estado aquí en Dígame. Por haber venido y hablar de este tema y de su familia, de su vida. Con Tiberio Villarreal Ramos, un hombre que durante muchos años tuvo un gran poder en el departamento de Santander. Tanto así como él lo señala, fue dueño del equipo atlético Bucaramanga. Que esperamos que en alguna oportunidad sea campeón de jugo por el programa de un día. Muchas gracias. Muy amable. Con la presidencia general de Juvenal Bolívar nos despedimos. Y lo esperamos en otra oportunidad aquí en Dígame. Gracias a su juvenal también a usted, Alfonso. Gracias en nombre de mi esposo y mi hijo. El anterior programa fue producido por Corrillos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video